En este hueco habrá lugar del paternal Por traquinar en el cerro Yo soy el rife, yo soy medio vagual Ando borrando caminos Soy un maldito que no has de encontrar Buscan mi rastro los hombres Y el montaje me esconde, soy sombra nomás Barreando un acto de ovejas Derrama mi quiera un viejo sentir Y en su quejido yacente Sería hacia la gente Que llora un cremín Y si la escucha mi llora Yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar la vidala La lengua a la tierra Para acompañar Caja, pesejo de cabra Paida, los árabras De atras del mozán Y vos, de sáchan maneras Para los que quieran sentirme cantar Tengo un quincho al poniente Un catri caliente Un catri caliente Para compartir Y un par de mulas Y una anca Por si que a las acas No quieras huir Capa Debajo del poncho vidita Ay, te cuento si dice que sí Soy nubarrón de tormenta Si al fin no me alienta Lleves de pelear Golpeo mi bombo sin asco Tope el de guadal Con los parches me da Y me apaciguan al diablo Que me ha derrotado Si salgo a tomar Voy a llorar la vidala La lengua a la tierra Para acompañar La lengua a la tierra Y me apaciguan al diablo Para acompañar Para acompañar En la lengua a la tierra Y me apaciguan al diablo 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 Gracias.